Música Vamos a cantar, una paloma sobre una rama La rama quien la toma quien dice, ay tú no sabes lo que es amar La rama quien la toma quien dice, ay tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te amo, tú no has admiro con responderme Yo te he querido, yo te amo, tú no has admiro con responderme Yo te amo, yo te amo, yo te amo, tú no has admiro con responderme Yo te amo, yo te amo, yo te amo, tú no has admiro con responderme Música Música Ahora me dice papeles, habla, que mi cariño no vale nada Ahora me dice papeles, habla, que mi cariño no vale nada Música No me vaya un sordo perdido, pero me borres de tu memoria Música Por algo he sido sin tía un tía, tu fiel amante cuando brilla Por algo he sido sin tía un tía, tu fiel amante cuando brilla Música Morrement yellow uno dos slogano, que mi herencia no vale nada No hay niñas, no hay niñas, no eres no hay niñas Yo te amo, yo te amo, yo te amo, tú no has admiro con如果你 Me deal con描 powered, fuiste una banda Quato you y y y y y quiere conду te amo, ¿quien le contraamba, que mi girl Gracias por ver el video.